¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué pasa aquí FrankXX73 trayendo un gameplay de Frostpunk para el disfrute de todos vosotros? Pues nada chicos, para mí esto es un déjà vu, esto es un déjà vu porque el episodio anterior no se ha grabado correctamente así que me toca volver a empezar el episodio Bueno, todo sea porque no os perdáis nada, ¡qué remedio! Maldito OBS, vale, como ya sé más o menos lo que va a pasar, esto es así, vamos, ¡qué remedio, qué remedio, qué remedio! A ver, venga, va, da igual, tío, es que tengo un mosqueo ahora, venga, vamos a ver, necesitamos madera, estamos haciendo casas, necesitamos más madera, vamos a meter turno doble, aunque miente el descontento, ¿vale? Ahora reduciremos a base de historias Están haciendo cuatro casas, de hecho, esta casa de aquí que se está haciendo ¡Suspéndela! ¿Por qué, Frank? ¿Era esta? No, no era esa, era... Era esta, vale, esa pues nada, pues continúa con esa casa, no he dicho nada Vamos a meter turno doble, vamos a ir mejorando casas y quitando casas como si fuera un, como ya he dicho, un déjà vu De aquellas casas que ya están frías que las hay Que, ¿cómo lo sé? Un déjà vu, os lo estoy diciendo, ¿vale? Quitamos esa carpa Y esta vivienda que también está pasando frío Está fuera del ámbito de acción Hasta ahora ha aguantado, pero ya menos 40, pues bueno, está pasando frío De todas formas están vacías Vale, esta gente, eh... Aquí no hay nadie, ¿no? Bueno, a ver, en el tambor este no hay nadie Y aquí... Vale Importante Vamos al tema de reparar más eficientemente el generador Puesto que se avecinan averías Frank, ¿cómo lo sabe? No me lo recordéis ¡No me lo recordéis! Chicos No me lo recordéis y me pillo un rebote como un demonio A ver, esta casa va afuera Como esa o esta, me da igual Pero yo creo que aquella es mejor, ¿no? A ver Estas no van fuera Así que estas, sí o sí Vale, esa ya no podría por el tema de... De gente sin hogar Vale Vamos a darle velocidad al juego El tren que lleva a los 20 Que faltaban para los 25 Que nos están pidiendo aquí De evacuación El descontento, bueno, va a... La decisión que he tomado Aumenta, disminuye En fin Pero estamos sacando madera Y todo sea por poderos montar casa En condiciones Vale, esta no Vale, 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 vale Velocidad A tope Buu, 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 buu El ritmo que lleva Vale, ok Importante Vale, vamos a meter El templo Que nos va a dar esperanza Vale La primera cuadrilla ha llegado Esto es importante Vale Esto tenemos ahora Que irnos aquí Aquí Y empezar a mandar Como no puede ser de otra manera Gente Mandamos el máximo de niños Que serían 50 Va a llegar hasta aquí Con lo cual Esto necesita Núcleos de vapor Cuidado Porque los núcleos de vapor Esto es una pequeña putada Los núcleos de vapor Necesitamos Tenemos 6 Y son 2 núcleos Por cada uno Entonces serían 2, 4, 6, 8 y 10 Es decir Vamos a tener que desmantelar cosas Vale En principio Vamos a mandar Los 6 Porque Bueno Ya tendríamos Para 4 cacharros En principio No me No tengo problema Y a 0 Tenemos 1135 Vamos a mandar Unos 1000 No me creo que da con tan poco Por si tenemos que construir Bueno Vamos a mandar 1000 Que serían los 2 Esto De todas formas Gente Ahora mismo Nos sobra Vamos a mandar Raciones de comida Vale Podemos mandar las 2500 Sin problema Nos quedan 1500 Aquí Raciones Vale Para los camarotes Ya hemos puesto Gente Ya hemos puesto Ok Perfecto Y todavía Vale Spoiler No nos piden carbón Será en breve Ok Pues nada Ánimo Nos piden que construyamos el templo Por eso Dije que había una casa Que no quería toquetear Que era Esta de aquí Una que me Que tiene un espacio de 2 Ya sea esta o esta Desde aquí Bueno está esto Entonces Está como que duplicando Pero esta de aquí Por ejemplo A ver Un momento Si Aquí podría venir Perfecto No No cabe Pero había un sitio En el que si me cabía El templo Había un sitio En el que me cabía El templo No O yo lo soñaba O era aquí Ah Espérate Es que la podemos rotar Tú Rótala ¿Cómo era para rotar? Frank ¿Cómo era para rotar? No Con No No Nunca me acuerdo Ahora Vale Si Aquí No cabe Vale Pues vamos a hacer una cosa En el sitio De estas dos carpitas Que hemos Vamos a tirar Las dos carpitas Esas ¿Dónde está? Que quedaban Todas dos carpitas Que no habíamos modificado A ver ¿Dónde están Las dos carpitas? Estas dos carpitas En este sitio Si va a caber El templo ¿No? Bueno No cabe ahí tampoco El templo Yo sé que lo Hemos metido WTF Bueno Pues mejoraremos Vamos a tirar Estas dos casas No Porque tenemos aquí Un Aquí ¿No? Tirando esta casa Ya Esto es una casa No Esto es el tema De la comida Pero tirando Esto si es una casa Si tiramos esta casa Esto es lo de comida ¿No? Esta es la enfermería Vale Esta casa Va fuera Ok Y vamos a seguir mejorando Pues más casas ¿Cuánto vale el templo? Valía 40 de madera Le digo que esto es para mí Un déjà vu Entonces Vale 40 Espérate Frank Vale 40 de madera Y 40 de acero Vale Para quedarnos con Vamos a meter más casas Una Dos Y tres Venga va Evacuación Hemos reacondicionado Acorrazado Vale Ahora cuando nos van a pedir Que para poder arrancar El acorrazado Para cuando queramos irnos Pues necesitan carbón Vale Bueno viene de vuelta Aquí hay un camino Que no Que le pasa a este camino Que le pasa No se que le pasa al camino ese Tu No se En principio Que no tendría que estar ahí ¿No? Lo que me quieres decir Que no está conectado A ningún lado ¿No? Pues nada Quítalo Si es que tampoco Está conectado esto por aquí Venga va Vale Va Va para allá Venga dale Marcha Vale Que es lo que pasa aquí Necesitamos los guardias ¿Vale? Los custodios Para lidiar con esto Ya que Ya que hay gente Que está intentando Colarse En En Los En los envíos En el S de vapor Para llegar al Estamos los guardias Custodios ¿Vale? Se nos Va esto Un poquito así Pero claro También tendremos que Abrir en el libro de leyes Activar los custodios Bueno Bueno La casa que me estaban Demoliendo ¿Para cuándo? Ya ¿no? Como suena el viento ¿no? No vale meterse Más para adentro El viento está Está hoy agitado Dame velocidad Tú Vale Esto está pasando frío Vale Aquí hay gente pasando frío Fuera Y Fuera Vale Y tendremos que meter El aislamiento De Vale Como están pidiendo Mucha comida Voy a activar El Esto de aquí Porque mirad Como está esto ya de lleno Y como está esto de vacío Entonces vamos a activar Los comedores Que hagan comida Estándar No comida Sopa No mala Aunque podríamos meter La sopa también Pero bueno Ve ya me sale aquí Lo de enviar carbón Y No chantajean Con respecto a que Hay alguien que sabe Que no le mentimos Y dice que Si no mandamos A A él Y a su mujer Y a sus dos niños Al acorazado Hablará De nuestra mentira Con respecto a que Realmente no sabemos O no conocemos Un sitio Voy a aceptar Su demanda Vamos a perder Dos ingenieros Y dos niños Ven el siguiente transporte El precio De una mentira Pero bueno Os digo más Seguramente Vale vamos Esto está parado Tenemos 18 Para 15 Vale Pues lo sacaremos De Porque de aquí No lo pienso sacar Jóvenes frágiles Enverar a los niños Más pequeños 50 niños Acorazados Vale Eso es un viaje No sé si me cuentan Estos 50 Ya me los da Porque ahí van 50 niños O es en el siguiente envío No lo sé Sinceramente no lo sé Porque ahí no hemos llegado Vale Vale Esto 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 El generador Mejora la eficiencia Que estará menos carbón Pero Aquí lo que habíamos hecho Nosotros Esto me daba igual Ya Porque yo los autómatas No los voy a usar De hecho Tendremos que desmantelarlo Pero si la fundición avanzada Porque Pide mucho acero Así que vamos a empezar Con esto Y Como no puede ser De otra manera Le seguimos haciendo Casitas A esta gente Vale Ponme esta Estas casas Terminarán Por desaparecer Pero estas de aquí No De hecho Aquí Construiremos el templo Así que vamos a ir mejorando ya Estas casas De aquí Esta casa Está más mal colocada Tío Pero le llega ¿No? Si le llega De igual manera Le llega Pues nada Venga La fila es entera Vale Tenemos madera Eh Ya me habéis Desconstruido Para yo poder hacer El El templo A ver ¿Dónde le vamos a meter? Aquí No cabe No me jodas ¿Cómo que no cabe? ¿Por qué no cabe? No cabe Por un Por esta casita Que está echada Un poquito para el lado Tío No me fastidies Eh Pues Tiramos Las dos carpas No me queda más Vale Cuidado Con esto Esta Interrúmpela Vale La mejora Iremos de tres en tres Bueno Pues aquí pondremos Los custodios De la fe Si cabe Porque si no A lo mejor Estamos haciendo el lila Y lo que tendría que hacer es Estas dos carpas Meter aquí dos casas Bueno A ver A ver A ver Que es lo que cabe Y como cabe Vamos a máxima velocidad Vale Investigación Vamos rusheando la investigación Como veis Eficiencia de recolección Puesto Eh Aislado No está mal Tambor de estación a vapor Lo mejoraría Pero Nos costaría Creo que nos costaría Prefiero hacer esto Y que consumamos menos carbón De exploración industrial Ya está De recursos Yo no sé si esta mejora cuesta Creo que esta no cuesta ¿No? Vamos a mirarla ahora Vamos a traer más comida Vale Vamos a ver si podemos hacer la mejora En las fundiciones Eh Construir Recursos Fundición avanzada ¿Qué costaría? Espérate Vale Así podríamos Ahí va ¿Esto qué es, tío? Aquí hay cosas para recoger, tío Depósito de carbón Yo no mando ahí gente A por carbón Ni de coña ¡Va! A ver si este acero Pues Ahora nos da ahí Un chute de acero Considerable Que ya hemos visto Que Bueno, esto está para llegar Con los 50 niños No sé si me lo va a contar Construir un templo Habría en el generador Ya empezamos El generador falla de nuevo Se ha variado de nuevo Ya lo sabemos en la historia Está como va Tenemos que repararlo inmediatamente Señalamos aquí Metemos reparación Reparando el generador Esto es reparación Mejora la reparación del generador Cuesta 250 de acero No creo que haga falta ahora mismo No creo que haga falta Y el sobrecalentamiento En principio No nos está afectando ¿Vale? ¿Qué pasa? Espacio limitado Tenemos mala noticia Sobre el acorazado El espacio por dos es Limitado Y podemos Y deberíamos construir Más camarotes Pero no podremos salvar a todos Sí, ya hemos visto Que hay para 500 Somos 544 Más lo que hay ahí Si Pintagorra no miente Va a disminuir la esperanza En mucho Y va a aumentar El descontento ¿Vale? No pasa nada Porque vamos a construir Ya ese templo A ver En el sitio donde estaban Las dos casitas estas Poder Tampoco va a caber Pedazo de templo Este, tú What the fuck Me estás rayando, tío Estás rayando Tírame esta casa Te cagas, tío Es que Sí, tíramelo Y de aquí Este camino Que no está haciendo nada Me lo quitas A esto se ha quedado ahora Sin camino Espérate Tíramelo por aquí Desde aquí hasta aquí Y de aquí hasta aquí Vale Venga Vámonos que nos vamos Vámonos que nos vamos Vale Se está reparando ¿Cómo va El calorcito? Aguanta todavía algo Vale Estas son las zonas Que es que es de noche No me preocupa Pero si aguanta 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 Las zonas de vivienda Aguantan De hecho el generador Le hemos dado a reparar Porque no nos están reparando, tío La presión ha aumentado Está aumentando la presión Está roto Está apagándose Vale Sí Pero yo creo que A ver ¿Qué le queda de reparación? Repara, tío Vale, vale, vale Yo creo que sí Que nos da tiempo Repararlo Vale Vale Ya podemos Ya han tirado La casa esa Tío, ¿qué es lo que pasa aquí? Que no cabe ¿Por qué ahora, tío? No entiendo Por qué no cabe A ver Me ha tocado mucho La moral ya, eh Si quitamos esta casa Estas dos casas Estas dos casas Que uno Un puesto médico En principio Y quitamos esta casa Debe de caber Ya No sé qué deciros Vamos a ir mejorando casas también Por otro lado Para que la gente esté contenta Y de hecho Vamos a traernos Vamos a mejorar las casas Vamos a empezar a mejorarlas Precisamente De esta zona Que se va a quedar De esta De esta que es donde vamos a hacer esto Vale Vale Esta ya no podríamos Vale Aumenta el descontento Y baja la esperanza Tío Necesitamos el templo ya Vale Ahora vamos a hacer Lo de los custodios De la fe El generador va a apagarse Tío Pero se está reparando ¿No? Ya está operativo Tío Es que no vea Para este descontento Y esta esperanza Es por el tema este Venga, dale Anda Me tiene de un contento Vale, vale Vale, vale Ahora vamos a traer Mucha más comida Tenemos los dos operativos Ya, ¿no? Sí, ¿no? Los dos de comida Aparentemente sí Venga, ok Arrancamos El generador nuevamente Dale Para arriba Y la investigación Ahora Si es sobre el generador Ya le tenemos todo ¿No? Reparación de emergencia Dos Vamos a tener que ir Por aquí ya, ¿eh? Sí Vamos a tener que ir Por ahí por narices Vale, aquí ¿Qué es lo que pasa? El automata No puede repostar Vale, eso era Lógico Por el tema De que no había Ya sí puede repostar Ahí va De hecho La esperanza Empieza a subir Vale, esto El tema de los custodios De la fe Como no puede ser De otra manera Que es lo que nos están pidiendo Custodios de la fe Firmamos Custodios de la fe Aumenta el descontento Un montón Al fin tendremos Alguien que intervenga Ahora disminuye Esto es un cachondeo Vale Y podemos ya construir Tío, de verdad Que me estás Rayando El templo El templo De las narices A ver ¿Dónde Dónde hemos quitado Las dos Casitas estas? Hemos quitado Las dos casitas Aquí, aquí era No cabe, tío No va a caber, eh Yo creo que ni quitando La No, el custodio de la fe Vamos a hacerlo ya Y ese es Ese si entra aquí Perfectamente Vamos Vale, el custodio de la fe En marcha Y el templo, tío Dime Ahora sí No quiere entrar, tío No entra Es que no entra Joder, tío Con el tema Del templo Estrena La narices ¿Esto qué es? El comedor Y esto es el pub ¿Y si quitamos el pub? A ver, el pub Yo sé que está dando Ahí cabría esto Esa es otra pregunta Porque a ver si lo voy a quitar El templo, ¿no? Es que es grande de cojones, eh Es que es grande de cojones El tipo A ver, aquí Aquí cabría Quitando llave tus Dos casas Y un taller El taller es lo que menos me preocupa Y aquí qué pena Que no entre, ¿no? A ver, no Yo creo que voy a quitar Estas dos casas Y ya está, tío Que si no tengo que quitar Fuera Y fuera Cuidado, se ha quedado uno sin vivienda Cancela Y de hecho Hazme las viviendas Que has quitado aquí otra vez Si es que No podemos estar Así que no estamos Pero hazme las de barracones Que consumen menos Vale Porque ahora mismo No necesitamos que sean Tampoco de las otras Vale, además Esa parte terminará Yendo fuera Vamos a terminar De centrar esto Y de arreglar esto Vale, hay carbón Para echarle de goma Al guarro Vale, vamos al acorazado Y a todo esto Eh, carbón 2500 de carbón Ahí los lleva Eh, gente Envía dos ingenieros Vale, tengo que sacar dos ¿What? Tengo que sacar a dos ingenieros ¿De dónde? Pues qué curioso Vete a saber Aquí hay uno Pues ahí tendríamos uno Y tendríamos que quitar Otro de otro taller Si es que tampoco Hay mucha ciencia, tío Vale, ya mandaríamos A los dos Y a los dos niños Ya estarían dentro De los 50 Ahora, en los 50 niños Faltan tres días Vale, mandamos Gente Dos ingenieros Dos ingenieros Y el máximo de niños Serían 48 Van a faltar dos niños Porque no me lo ha contado Como hemos dicho lo otro Esto falta aquí Eh Comida Tenemos 3000 Luego el tema de provisiones Ah, no puedo mandar ¿Por? ¿Por qué no puedo mandar? ¿Porque ya está cargado A tope o qué? Sí, está cargado A tope Pero bueno Entiendo que es por peso Claro que hemos mandado Ya 2500 de carbón A ver Podemos hacer una cosa También Carbón Quítame el carbón Y el carbón Lo ponemos del resto Gente Estamos a tope Camarotes Núcleos Tenemos Ya no tenemos núcleos Vale Chungo, cubata Eh Vamos a mandar a cero A cero Hay poco Lo podemos dejar Para el siguiente Lo que sí podemos mandar Es provisiones 2500 de provisiones Vamos a hacer una cosa Vamos a mandar 1500 de provisiones Y de acero O de carbón Mejor dicho El resto Vale Enviamos Ahí va El precio de la mentira Vale Tío se queda todo contento La madre que lo parió Esto que es Los custodios de la fe Metemos ahí 10 trabajadores La esperanza aumentará Y de hecho Eh El descontento de inmune irá Venga, una procesión Nocturna organizada Y El templo ¿Qué? ¿Cómo va el templo, tío? El templo que no cabe ni en Ah, el templo A ver Construye el templo El templo es chiquitito, ¿no? El templo porque no me cabe ¿Qué estabas mirando, Frank? Antes A ver No, no ¿Qué coño? Este es el chiquitito Grande de cojones Vale Hemos dicho que yo creo que Quitando una casa de aquí Dentro de esta casa Que ahora me lo puedo permitir ¿Vale? Porque hemos hecho las dos barracas esas De hecho me puedo permitir Dar al play, tío Eh Hacer alguna casa más Hasta que pueda ¿What? Que susto Pues Ya lo veis En el anterior En los anteriores Episodios de la serie Anteriores Escenarios Jugamos con el tema Un poco militar Y ahora estamos un poco Jugando con el tema Fe Y es lo que toca Eh A ver Que nos queda por construir el templo ¿No? Quita leche Sí, el templo El templo 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 Ya si cabe Debe de caber Eso es A ver Aquí darán más A todas estas casas De este lado Venga va Y ahora sí Gente Casas Queda alguna casa aquí Por hacerse Precisamente Y estas de aquí También las vamos a ir mejorando Y además aquí me caben Esta cogería de ahí Pero vamos No creo que sea necesario Fijaros lo que os digo Vale De hecho Aquí ya Esta no puedo hacerla Porque se quedaría uno sin vivienda De hecho Creo que vamos a poder Desmantelar Si seguimos mandando gente Zonas como esta Y ahorrar más carbón aún Y en cuanto a carbón Acero No tenemos tanto Ni madera Así que tenemos que mirar Si aquí En alguno de estos Raciones Raciones Me pasa lo mismo Raciones Ya no vamos a hacer tantas Por desgracia Porque ahora estamos mandando Pero A ver Comida cruda Carbón Acero Cámbiamelo A carbón Ok De todas formas Empezaremos ya mismo A desmontar Para sacar esos dos núcleos De vapor Dar al mocho Bizcocho Ahí se van a buscar comida Perfecto Se está celebrando Una posesión Nocturna Junto al generador Perfecto Eso que La esperanza aumenta Se ha erigido el templo Vale Perfecto El templo Where is the templo? Este no Los custodios de la fe No Este no es El templo era Espérate Paul Momentito Esto que es Una casa que Está fuera de ámbito De Fuera Está fuera de la zona de calor Aun siendo casa Es decir Que ahí la he cagado Pero bien cagada Pues le veo yo ahí Y todo el techo lleno de nieve Y estos Gente Que son los custodios de la fe Lo tenemos trabajando Y el templo Donde de hecho está el templo La casa de oración Que podríamos meter aquí La esperanza aumenta Vale El descontento Vamos a hacer esto Porque realmente El descontento Ahora mismo Lo tenemos A cero Vale Y de hecho No veo el Ah está aquí Ah que no necesita esto Gente La esperanza Y el descontento Disminuye Y la esperanza Y el descontento Disminuye Vale ¿Qué queréis De mi? El descontento Es demasiado alto O la esperanza Es demasiado baja Dejadlo marchar Detenerlo Una familia Asustada Una familia Se dirige al centro De evacuación Para ir al acorrazado Por sus propios medios Padre tengo miedo No quiero irme Cariño Joder Lo llego Sabéis Metemos ahora Hubiera dado otra de eso Para subir la esperanza Tío No puedo convencerlo Tengo que detenerlo Y va a disminuir la esperanza WTF Venga va Ha aumentado la esperanza Tío Venga Oficio ceremonial Venga dale Habrían perecido En el frío Vale vale Estás todos conmigo ¿No? Estamos debajo De un 50 A ver Esto lo podemos parar Este lo podemos parar De alguna manera Otro día Bueno Así es la vida Dice Pues si otro día Parece que la cosa No va muy mal Bueno Nos faltan dos niños Por culpa de que hemos metido A los dos padres Y nos falta todavía Mucho carbón Ahí viene comida Bueno cuidado Cuidado que A ver si La comida no va a entrar Y eso si me preocuparía A ver Más A ver Aquí Tú eres de carbón Tú eres de raciones Tú eres de acero Vale Te cambio Por comida Vale Ok No creo que haga falta Construir más Esta casa Esto es un barracón Esto es una casa Pero este está en el ámbito de Parece ser que tampoco ¿No? No No la coge Tío Ala Hasta ahora habían aguantado Pero Bueno Y seguiría aguantando No habría problema Pero bueno La desmantelamos Y ya está De todas formas Ahora estamos mandando gente Pues vamos a ir desmantelando Vale Tenemos investigación parada Mejora de alcance Del generador No porque no estamos haciendo Generador Mejora la potencia A 3 Esto es interesante Yo creo que la Estación de reparación De eficiencia Esto nos va a hacer Un 10% adicional Y esto va a hacer Duplicar el efecto De la reparación De emergencia Pues Dale al mocho Biscocho Estamos a full Estamos ya a level 5 Podemos construir Alguna casita más Esto es lo que va a ir Fuera Por eso no la estamos Haciendo ahí La estamos haciendo aquí Este si me coge El A ver Vale Y esa es la que va Fuera Vale Ok Le tendríamos en casa Todo esto de aquí Y de hecho Se puede construir Alguna casa más Si hiciera falta Que no lo veo Necesario Pero bueno Mira tío Ya como estamos Con el tema De los custodios De la fe What the fuck En los caminos Tío Han montado aquí Unos chiringos Con Woody Sexta total Tío Dale Dale Pues señores Señores Ahora si que vamos a dejar Por aquí el episodio Espero que os esté gustando A ver que es lo que quieren El dolor de la separación Mi único hijo Ya está en el acorazado Podría yo ir en el siguiente transporte Para reunirme No 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 Va a disminuir la esperanza Pero no No Si Espera tu turno Como todo Claro Si hay allí ya 50 O 100 niños ya Que quiere que mande A sus 100 padres No no Tururu Señores Señores Aquí con la vista esta Que siempre me gusta Joder el globo tío No hay manera de sacar el globo Ah 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 Me trolea el globo Y con esta vista también Me despido Deseándole Que sean más buenos en la vida Que este Manco Jugando Bye 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 Gracias por ver el video.